Bueno, hola a todos, hola Eugenio Garuti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aline? Bueno, vamos a ir comenzando a ir cerrando este ciclo de charlas que hemos tenido que en su momento denominamos la astrología de lo colectivo y todo lo que necesitamos profundizar antes de encarar de una manera holística, digamos, sistémica el ingreso de Plutón en acuario. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy, Auger? Bueno, vamos a entrar mucho más concretamente, pero tenemos algunas ideas básicas en el sentido que sabemos, porque lo estamos viviendo en este mismo momento de la charla, Plutón desde mediados de octubre se puso directo yendo hacia acuario, lo cual hace que ya estemos en el orbe de la segunda entrada de Plutón en acuario, que va a ser concreta en la segunda quincena de enero. Lo que nosotros sabemos es que todos estos movimientos del sistema solar están precodificados desde hace milenios y milenios, y que esto significa nueva información para la Tierra dentro del sistema solar. Y estamos haciendo hipótesis, preguntándonos cómo nosotros, la especie humana en particular, reaccionamos, respondemos a esta nueva información que se hace más compleja de absorber en los momentos de cambio de clima, en los momentos de transiciones de signos a otros de los planetas más lentos, en este caso de Plutón. Entonces, lo que estamos haciendo en estas charlas es aprender juntos, disponernos a aprender, y en estas conversaciones acompañarnos a aprender con todos aquellos que nos escuchan como investigadores lo más serios posible de este misterio que llamamos astrología, aceptando la enorme complejidad de una astrología de lo global, de lo colectivo, que implica el procesamiento de un caudal de información que excede a lo simplemente simbólico. Lo simbólico, Plutón, el Sagitario, son símbolos, pero en realidad son símbolos que nos traducen cambios de vibración. Pero no solo tenemos que meditar sobre estos símbolos, sino comprender los modos de reaccionar humanos, la interpretación, las múltiples interpretaciones de los 8.000 millones de humanos de la mente humana ante estos cambios. ¿Cierto? Y por eso hemos renunciado a toda predicción, sino que estamos en una dinámica de aprendizaje en el sentido de acercarnos a comprender las tendencias profundas de las modificaciones para poder comprender más rápidamente lo que nos va sucediendo, acompañar con mayor rapidez los cambios inevitables que suceden cuando el sistema solar gira de esta manera visto desde la Tierra. Digamos, si nosotros pensamos en lo que hemos aprendido es menos complejo que es la astrología del individuo o de las redes vinculares ligadas a los individuos sabemos que lo que tiene que suceder para el ser humano siempre es aquello que produce el nivel consciente de un ser humano la identidad consciente se dé cuenta de que hay un nivel más profundo de sí mismo con el que tiene que aprender a relacionarse es decir en lo individual sabemos que siempre hay una distancia muy grande entre nuestro nivel consciente nuestra identidad consciente y lo que realmente somos en tanto código y lo que hemos aprendido es que lo que sucede en última instancia es una presión creativa que nos lleva a enterarnos de lo que realmente somos en tensión con lo que creemos ser y estamos trasladando esta misma comprensión a lo colectivo en el sentido que tiene que suceder en el orden de las cosas de las cuales participamos en forma directa y orgánica a los seres humanos tiene que suceder hechos que nos presionen para reconsiderar nuestra posición en la trama planetaria que nos lleve a disponernos a aceptar nuestros supuestos incorrectos y acercarnos mucho más a una relación mucho más rica humilde y compleja con con la realidad del del planeta podemos llamarla Gaia si queremos darle un nombre para hacerlo más más cercano digamos creo que es bastante evidente que los humanos estamos en una posición insostenible hoy quizás quizás nunca anteriormente la especie humana tomando conciencia de sí mismo hasta empezando hay un caudal de seres humanos que nos estamos dando cuenta que los humanos estamos en una posición insostenible en el sentido de que esta certeza de de estar en el centro de la realidad planetaria hoy se nos está cuestionando vemos estamos viendo nuestros límites de un modo cada vez más más evidente pero tenemos digo astrologicamente tenemos que comprender que esto es lo que tiene que pasar tienen que suceder una cantidad de eventos suficientemente disruptivos como para cuestionar profundamente nuestro sistema de de creencias vamos a decir y tiene que suceder una cantidad de hechos y nos hagan sentir que estamos viviendo experiencias comunes entre todos los seres humanos no experiencias individuales nacionales sino comunes a todos los seres humanos y que nos hagan sentir que son experiencias comunes a todos los seres de la tierra y al sistema tierra digamos o sea aprender a sentirnos terrestres y aprender a sentirnos humanidad es es inevitable y la la demora a desarrollar estas sensaciones bueno la distancia respecto de nuestras sensaciones de individuo o de identidad nacional o separada con la sensación de ser terrestres y humanidad bueno esa distancia se va a llenar con los conflictos que viviremos en estos próximos años o sea ese es el orden creativo así como es creativo para un individuo que aparezcan los conflictos que le permiten comprender su realidad como código natal y no como sujeto separado bueno lo que tiene que suceder a los humanos es todo aquello que le haga suficiente presión en esta dirección me parece genial esta correlación entre el individuo y sus vínculos y como como las experiencias vinculares destinales hacen presión para que ese individuo concreto digamos en el mejor de los casos reconozca la profundidad que tiene y que se dé cuenta quizás el potencial creativo que tiene más allá de lo que él cree ser y pensaba claro desde el planeta o el sistema solar haciendo lo mismo sobre la humanidad diríamos es casi la pregunta a ver humanidad de qué estás hecha a ver cuál es tu potencial es autodestructivo es divisivo este es tu límite o hay algo más en tu alma humana que permita algo eso es una pregunta abierta yo creo que estas son las grandes preguntas que están más allá de la ansiedad y la excitación por saber qué va a pasar en este mundo tan perturbador en el que cada vez más se escuchan voces de no hay futuro y todo lo que sucede es cada vez más apocalíptico e incomprensible bueno hemos conversado todas las conversaciones anteriores han preparado el terreno para esto para entrar un poco más concretamente por supuesto sabiendo que estamos tomando Plutón en acuario que es tomar analíticamente un segmento de algo mucho más más complejo pero lo que primera dirección de esta entrada de Plutón en acuario de estos próximos 20 años vamos a sentir los humanos que perdemos el control o sea la sensación de pérdida del control creo que es la sensación predominante en los años por venir tanto de parte de un individuo como de parte de una comunidad de una nación y de la humanidad en su conjunto es decir es la la caída de la ilusión que estábamos en control los humanos especialmente en estos últimos siglos hemos desarrollado esta sensación esta casi certeza por el por la potencia de la mente tecnológica de de controlar todo lo que sucede y esta ilusión está en el borde del del colapso pero sinceramente creo que la dirección de los hechos es que no no se trata de control sino que se trata de correctas relaciones correctas relaciones entre nosotros en la cual quiere decir que ningún individuo ningún grupo de individuos ninguna nación controla correcta relación con la biodiversidad que quiere decir que la especie humana es una especie más con talentos y un lugar muy particular pero tiene que encontrar la correcta relación con el resto de de la vida de la tierra y una correcta relación con las inteligencias no humanas y nosotros hemos creído que somos la única inteligencia estamos empezando a darnos cuenta que los animales las plantas son inteligentes y que aparece una nueva inteligencia que es lo que por ahora llamamos inteligencia artificial y vamos a los tumbos entre conciencias sistémicas y conciencias místicas dándonos cuenta que la tierra es un sistema inteligente y la comprensión de formar parte de sistemas inteligentes es lo que sucederá no quería decir esto la sensación de pérdida de control porque entre comillas la única que controla es Gaia digamos es el sistema tierra aquel del cual participamos y el sistema tierra está dentro del sistema solar y eso es lo que ese es el orden del cual tenemos que aprender a sincronizar pensaba esto que la mente enseguida como va a buscar a ver quien tiene el poder quien controla como si fuera un ente algo y mismo digamos cuando hablamos de correctas relaciones sistémicas es el sistema Gaia como que Gaia tampoco es una mente que Gaia va decidiendo qué hacer sino son todas inteligencias implicadas que forman parte que eso es Gaia no es como un antropólogo no es la madre tierra que controla una persona eso es difícil de pensar porque ahí está la sensación de pérdida de control si nadie controla la inteligencia está diversificada en miles de vínculos vivos creativos cómo es que no están hechos a imagen y semejanza de lo que el humano cree ser no es una proyección humana sino que es una realidad más allá del humano la cual tenemos que aprender a vincular y es muy difícil darle una forma como decís es muy difícil de comprender para nosotros pero creo que esto es un despertar de que lo que está sucediendo está más allá de nuestra imaginación ahora esta pérdida de control para una especie en el fondo tan frágil psicológicamente como nosotros nos aterroriza y creo que esas ondas de miedo profundo hoy están recorriendo el psiquismo colectivo paranoias colectivas exactamente la paranoia es el último bastión de una conciencia separada que se está enterando que está entrelazada que es un entrelazamiento y la sensación de separatividad se revela como paranoia como delirios persecutorios y apocalípticos y me parece que sería interesante por lo menos dedicarle un minuto es es inevitable que ante la la sensación de pérdida de control necesaria por parte de de la especie humana la la paranoia que se agita en todos nosotros postule que con todas las teorías conspirativas que hoy están en auge es como un como una natural manera de de querer ubicarse porque con con tal de de no aceptar que los humanos somos los que controlamos postulamos que hay humanos que están controlándolo todo y que todo lo que está sucediendo está perfectamente controlado porque preferimos digamos inconscientemente preferimos que haya humanos malos que todo lo controlan y todo lo que está sucediendo está perfectamente planificado por los humanos preferimos creer eso a soltar y decir esto es otra cosa los humanos no estamos controlando claro y por ahí o humanos o reptilianos o siempre hay alguien que tiene el poder mental de humana es el cumplimiento de sus planes hay una inteligencia proyectivamente humana digamos aunque sea reptilia se postule lo que sea que está cumpliendo sus planes esto no quiere decir que no haya una cantidad de seres humanos con suficiente poder como para creerse que están controlando o que haya una conspiración concreta en algún lugar eso también o que haya conspiraciones concretas como siempre la ha sabido pero de allí a que a que controlen todo esa es la fantasía podemos decir siempre se les va a ir de la mano de las manos cualquier plan controlador humano siempre Gaia le va a sacar la lengua para decirlo así y vos decías que esta esta sensación paranoica que está como de moda en la humanidad es el último bastión que la humanidad tiene antes de rendirse a decir nadie controla nada es todo una organización misteriosísima singular sistémica donde el equilibrio y las cosas se dan por relaciones es una creatividad mucho más allá del humano que se manifiesta de maneras no imaginables pero suficientemente sistémicas como para darnos cuenta que no no es digamos el otro polo que sea todo absolutamente azaroso ningún investigador de astrología puede aceptar que es todo absolutamente azaroso sino que hay manifestación de de patrones que son muy distinguibles y que tienen una creatividad inherente pero que tampoco podemos comprenderla en un sentido absoluto porque es es realmente más allá del humano estamos en contacto con lo que está más allá del humano y esto tiene el sentido de aprender a relacionarnos y sincronizarnos con esa dinámica lo más lo menos sufrientemente posible entonces vayamos ya a lo más técnico hemos hablado de acuario sabemos que acuario significa una intensificación de nuevas relaciones que hacen que la información y la energía circule cada vez más rápidamente diversificadamente y disruptivamente y lo que sabemos que Plutón en este signo en particular lo plutoniano siempre significa la liberación de energía que estaba que estaba atrapada en viejas formas lo cual implica destrucción de formas Plutón siempre va a traer destrucción de las formas para liberar la energía para que ésta circule con mayor creatividad sabemos que es la función muerte en última instancia implica muerte de viejas formas que fueron útiles pero que ya no lo son regenerativo porque a veces nos quedamos con la parte destructiva muerte de Plutón nos olvidamos que eso justamente lo regenera gracias a eso se regenera y se revitaliza el sistema exactamente sí es fundamental ¿no es cierto? Plutón siempre trae y en acuario con mucha mayor disruptividad el fin de un mundo pero el fin de un mundo es la renovación del mundo es una regeneración es una revitalización con nueva información con nuevas formas que todavía no no se pueden estabilizar porque Plutón destruye viejas formas o sea solamente formas no es que destruye lo que está más allá de la forma para que recircule la energía y otras funciones creativas le van a dar nuevas formas sabemos que esto es lo que está sucediendo entonces lo primero que podemos decir es que se va a intensificar y acelerar la cantidad de elementos disruptivos en la estructura de la circulación de la energía anterior lo cual traerá a la superficie una cantidad de información desconocida nueva por un lado y negada por el otro de lo que muchas veces se dice de los efectos purificadores de Plutón que traen lo que estaba negado lo que estaba reprimido retenido y lo trae a la superficie pero en acuario Plutón trae todo eso que estaba negado pero al mismo tiempo trae información absolutamente nueva y la mente humana necesariamente no puede configurar rápidamente y de ahí la sensación necesaria de desconcierto para que se produzca un cambio en nosotros ahora estos eventos destructivos en la circulación de la energía implica grandes cambios en la generación de la energía en cómo se genera la energía en la tierra esto implica grandes cambios en las estructuras de poder digamos porque las estructuras de poder son concentraciones de la energía que van a tener que transformarse ¿cierto? y estos cambios en la generación de la energía y en la estructura del poder humano está de la mano de grandes disrupciones tecnológicas lo que a muchos les asombra esta ligadura entre Plutón y la tecnología porque intuitivamente uno diría no bueno pero tendría que estar más ligada a Urano y creo que este es uno de los grandes aciertos de la investigación que ha hecho Mariano Quintaz que hemos hecho juntos hace muchos años pero muchos años pero que Mariano profundizó muchísimo y por eso ojalá publique todo lo que ha trabajado digamos hay una correlación muy clara en el hecho de que como Plutón es nuevos caudales de energía para que haya nueva energía disponible tiene que haber cambios tecnológicos digamos de ahí que el Plutón en el Acuario el anterior Plutón en el Acuario coincide con la primera revolución industrial o sea aumenta la disponibilidad de energía para el ser humano y recircula toda la energía la máquina a vapor es más o menos sincronística a Plutón en el Acuario como tal la máquina a vapor es anterior pero la posibilidad de utilizarla en la industria textil a nivel masivo esto sucede claramente con Plutón en el Acuario y esto cambia el mundo la máquina a vapor la industria textil la revolución industrial el ferrocarril las nuevas comunicaciones después de allí aparece primero el carbón pero después el petróleo aparece la electricidad y ahí tenemos un mundo nuevo automóvil las rutas y de ahí y los aviones digamos el mundo nuevo nace podemos decir en la disrupción provocada por Plutón en el Acuario pero ahí tenemos que también comprender esto que estos son ondas largas como dijimos muchas veces Acuario implica la disrupción implica la aparición de lo nuevo pero después Acuario viene Pisces que parece que las cosas van para atrás en el sentido que implica la reabsorción de lo nuevo hasta que lo nuevo se manifiesta plenamente como tal en Aries en ese sentido tenemos Plutón en Acuario hasta el 2043 más o menos que entra Plutón en Pisces después de ahí vendrá una reabsorción de todo este proceso y recién por allí por el 2066 va a constelarse mucho más claramente la nueva dirección que tomará forma recién en Plutón en Cáncer digo estas para calmar para calmar ansiedades para calmar ansiedades de que son procesos muy largos como decir la revolución industrial empieza con Plutón en Acuario pero se instala definitivamente con Plutón en Cáncer con las luchas por el poder la primera guerra mundial y digo las nuevas tipos humanos la nueva sociedad que implicó el fin de la aristocracia y el principio de la de las tensiones entre los nuevos tipos humanos que podemos llamar burguesía y trabajadores ¿no? y el fin del poder de los las mentes sacerdotales que tienen que entregar el poder a las mentes científicas no no podemos dejar de pensar que Plutón en Acuario introdujo ese colapso nuevos tipos humanos es decir burgueses para usar esas categorías y científicos bueno trastocan el orden aristocrático religioso vigente hasta lo que se llama proletariado también y después la aparición del proletariado burguesía y proletariado son una sola estructura pero que implica el fin de la aristocracia que implica el fin de la de la conciencia sacerdotal religiosa como manera de confiar el mundo y la ruptura con la científica digamos esto podemos pensar que esto está sucediendo ahora visiblemente y va a seguir sucediendo es decir estas disrupciones tecnológicas inevitables y necesarias con Plutón en Acuario van a tener un mundo nuevo de la mano de tipos humanos que pueden que pueden comprender están sincronizados con este tipo de mundo que son muy distintos a los tipos humanos que estaban sincronizados con el mundo anterior hay un paralelo entre aristocracia y sacerdotes digamos con el cambio de conciencia de mente que hoy está sucediendo durante Plutón en Acuario para empezar a ver una hegemonía de seres humanos que se mueven con lo algorítmico tecnológico de una manera que otros seres humanos no pueden acompañar cosa que se ve muchísimo en la política por ejemplo como la conciencia de los políticos está completamente está mucho más atrás de los acontecimientos y hay otros seres humanos que ya viven con otra mente ¿no? ¿Cómo se equilibra todo este proceso? Bueno es lo que hemos tratado de describir en las charlas anteriores ¿no? ¿cierto? tenemos que darnos cuenta que el fin de la aristocracia y las conciencias de tipo sacerdotal que se empezaron a estallar con la revolución francesa y la revolución norteamericana bueno tienen una analogía fractal con lo que está sucediendo ahora además como por adentro afuera también ¿no? porque mientras dentro de la conciencia humana ocurría estas transformaciones en el afuera con lo que hablamos de las rutas y el petróleo y demás también estaba cambiando el mundo afuera y lo que estás comentando creo que hace que creo que Yuval Harari con Homo Deus y Sapiens está creo que está tocando esto que va a haber cambios en va a haber diferentes tipos de humanos si esto se dice comparativamente que es lo que está esto creo que es lo más disruptivo para la conciencia humana porque estos nuevos tipos humanos generan nuevas desigualdades mentales perceptivas que son muy difíciles de comprender desde los mismos anhelos de libertad e igualdad que son propios de la revolución francesa y la revolución norteamericana bueno estas son las paradojas que tenemos que acompañar porque aparecen nuevos tipos humanos que generan desigualdades pero perceptivas y mentales que es lo más difícil de organizar y aceptar para las conciencias de tipo ideológico idealistas que predominaron muchísimo en los siglos 19 y 20 esto está sucediendo ante nuestros ojos en el mismo momento que estamos conversando ahora como dicen algunos que nos escuchan bajando más la pelota a tierra la primera inquietud que uno tiene que tenemos con el cambio de signo de Plutón es el tema de las guerras digamos ha sido sincronístico lo que llamamos guerra de Ucrania la primera entrada ahora que tenemos se puso directo Plutón yendo hacia Acuario en octubre de este año empezó el conflicto jamás Israel y que sucederá cuando Plutón entre definitivamente en Acuario en noviembre del del 24 estas son inquietudes que todos tenemos estamos viendo ahora Plutón va a entrar en Acuario concretamente en la segunda quincena de enero estamos viendo muy cerquita quizás hay velicosidades en Venezuela y y y y y la Guayana esta estas trepidaciones bélicas tienen una coherencia con ciclos anteriores nosotros hemos dicho la guerra de Ucrania ocurre con la oposición de Urano al Urano de la segunda guerra mundial y con la oposición de Neptuno al Neptuno de la segunda guerra mundial lo único lo único que falta es la oposición de Plutón al Plutón de la segunda guerra mundial el Plutón de la segunda guerra mundial fue Plutón en Leo Plutón en cero grados de Leo trae ese movimiento entonces Plutón en Acuario cero grados de Acuario también evoca fractalmente las tensiones de lo que llamamos la segunda guerra mundial después cito esto porque estas tensiones son evidentes y se van a ser evidentes la pregunta es si se producirá algo análogo a la segunda guerra mundial de acá la última entrada la de fin del año 24 digamos la tensión Estados Unidos China por Taiwán es algo que todo el mundo está pendiente y bueno ¿qué va a suceder? no no lo sabemos lo que sí sabemos que la última entrada de Plutón en Acuario en noviembre del 24 es sincrónica a las futuras elecciones en Estados Unidos lo cual implica retornará Donald Trump o no esto es muy concreto y ahí tenemos varios signos de interrogación en juego creo el contexto más avanzado de la era de Acuario respecto a estas analogías que estamos haciendo con periodos anteriores está indicando cierta imposibilidad de alianzas binarias en la en la humanidad que son las que permiten las que permitieron las las conflagras las grandes conflagraciones que llamamos mundiales digamos si no hay alianzas binarias es más difícil que escalen las inevitables tensiones y luchas por el poder que están en juego Acuario profundamente siempre es una danza de tres no una danza de dos o sea el incremento del de la vinculería acuariana impide lo lo binario transgrede lo binario y muy concretamente lo que pienso que es la dirección más armoniosa posible digamos en este sentido tiene que haber reestructuraciones de la estructura de poder en la tierra pero creo que la multiplicidad de intereses divergentes es mucho mayor que antes y que impide esto es lo que llamamos multilateralismo con una palabra pero creo que impide digamos la dificultad para un posicionamiento binario porque aparecen siempre terceros intereses es es lo más tranquilizante en esta transición creo es casi como un antipolarizador en un nivel acuario exactamente y lo claro lo cual es paradójico como siempre hemos dicho en acuario digamos lo antipolarizador hace que haya polarizaciones pero tan complejas que no escalan de la manera binaria tradicional y en consecuencia son más desconcertantes son más aparentemente caóticas pero desde un punto de vista pueden ser menos apocalípticas creo que seguir la la tensión entre China y Estados Unidos es fundamental me parece que si hay una guerra por Taiwán o sea la tensión por Taiwán no es simplemente una tensión territorial como en los casos anteriores creo que es una guerra por la la inteligencia artificial por por los chips digamos en Taiwán está la 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 vanguardia de la construcción de chips de inteligencia artificial planetaria ahí la 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 mente china taiwanesa no la mente china continental está en la vanguardia de la tecnología de los chips que esto está es lo que está por detrás de estas tensiones el 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 salto tecnológico y la reestructuración del sistema de poder está totalmente ligada a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene una vanguardia en en Taiwán Corea Japón que bueno forma parte de la complejidad geopolítica y bélica de todo lo que está sucediendo como que Silicon Valley se enteró de que allá en el otro lado del mundo están más adelantados que ellos mismos que se crean ¿no? claro esta esta lógica planetaria ¿no? que estaría diciendo no está todo en un solo lugar sino que está todo en distintos lugares y ahí vienen los hindúes con mucha fuerza también un poco más atrás pero esto está ahí y esto de que esté distribuido el poder y la inteligencia desde desde un punto de vista aumenta las tensiones pero desde otro punto de vista digamos es la lógica de Acuario está todo distribuido y aprendan a a vincularse claro lo que comentabas antes allá en la primera revolución industrial estaba todo cambiando había tecnología había guerras también y no y en ese momento era dificultoso comprender qué era lo que estaba pasando y sobre todo cómo eso iba a transformar la tierra a lo que voy que pareciera que lo que era en su momento era el carbón el vapor y el petróleo ahora son los chips el litio y la inteligencia artificial que eso va a transformar el mundo de maneras y aparentemente con una menor concentración de poder en un solo lugar como lo fue la primera revolución industrial lo que hizo de Inglaterra un imperio planetario exactamente creo que estamos en otra fase del ciclo acuareano del entrado del acuareano que distribuye distribuye la circulación de poder con todas las tensiones que esto implica por supuesto que todo esto que estamos diciendo y que implica lo tecnológico está en el contexto de la intensificación de la crisis climática que es la intensificación de de la de cómo se nos hace presente el orden de Gaia en contraste con el orden humano en este sentido diría que la crisis climática no se va a morigerar antes que los humanos la sintamos en el cuerpo quiero decir las las ideas humanas de cómo resolver la crisis climática son muy lentas y no las terminamos no tenemos de aceptar que lo que está en crisis es el sistema tierra no simplemente el clima y yo diría que hasta que no lo sintamos en el cuerpo que el calor sea insoportable por ejemplo hasta que todos los humanos no lo sintamos en el cuerpo es difícil que políticos empresarios intereses corporaciones etc etc se pongan de acuerdo y abdiquen en una cantidad de cosas antes que esto lo sintamos porque mientras sean ideas que podamos discutir sabemos que los humanos nos dedicaremos a discutir y argumentar de mil maneras que no frustren nuestros intereses particulares esto esto es la realidad de la especie que tiene que cambiar esta es la revolución psíquica que está en juego y bueno depende de nosotros depende de nosotros la tierra va a ejercer la presión que tenga que hacer que tendrá que hacer para que esta especie sienta la complejidad porque a duras penas la empezamos a pensar además claro como que la humanidad siente que todos estos juegos de poder estos cambios en los centros donde se juega el poder siente que es un tema puramente de los humanos tipo nadie se meta somos nosotros con nuestros líos es puramente humano y la novedad es que no es solamente humano sino que están implicados todas las especies y el planeta mismo entonces como hay una necesidad homeostática del sistema tierra para ponerlo lo menos místicamente posible digamos hay una necesidad de la homeostasis del sistema tierra que la especie humana no 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 la aceptamos aún no la aceptamos por más que haya evidencia racional que son ambos científica de que Gaia tiene umbrales de homeostasis después de las cuales no simplemente se disuelve la barrea de coral o mueren los peces sino que morimos los humanos porque colapsa el sistema digamos esta esta lentitud en aceptar la evidencia bueno creo que es es inherente a las limitaciones de la especie lo que la vuelve loca a Greta Thunberg digamos estas estas demoras desde el punto de estas demoras ese siempre pienso en Greta Thunberg y lo más como dos dos ejemplos paradigmas del mismo tipo de idealismo en oposición ¿no es cierto? y lo más se quiere ir a Marte para para sobrevivir asombrosamente y Greta quiere que no existan más aviones para sobrevivir exacto este creo que son dos dos tipos de conciencia polarizada que es sería interesante dedicarle más reflexión ¿no? para ver los los posicionamientos extremos de de los apocalípticos y los y la confianza absoluta en la tecnología ¿no? no hay diálogo formal no hay diálogo no hay diálogo entre esas posiciones divergentes pero como observar esos polos del yin y yang y esos polos extremos creo que forma parte de la meditación acerca de todo esto mientras está sucediendo un salto tecnológico digamos de otro orden creo que es infinitamente mayor de la revolución industrial porque está trayendo otra inteligencia al juego digamos la crisis del clima es poder aceptar que hay otra inteligencia en juego que es la inteligencia de Gaia y de la biodiversidad que antes a la especie humana no se le ocurría que hay una inteligencia planetaria y de la biodiversidad que tiene que ser escuchada respetada y dialogada con ella ¿no es cierto? me pareció interesante cuando hablaste de esa otra inteligencia en juego y la referiste a la inteligencia de Gaia yo pensé primero en la inteligencia artificial como que esa también es otra inteligencia en juego claro pero me parece que es importante ver que son dos nuevas inteligencias en el sentido que hay una muy vieja que la hemos desconocido por completo en los últimos siglos que es la biodiversidad llamamos Gaia y esa inteligencia se está haciendo presente con toda su fuerza al mismo tiempo que aparece otra inteligencia que la llamamos inteligencia artificial la inteligencia del silicio que nos está fascinando y aterrorizando al mismo tiempo pero creo que tenemos que pensar en términos de tres inteligencias complementarias que tendrán que aprender a dialogar y que después de todo todas las inteligencias provienen del código Gaia digamos gracias a la inteligencia artificial que proviene de la humana y la humana proviene de Gaia y Gaia es todo y todo esto nosotros los antropoides que no queremos aceptarlo todo proviene de nosotros nosotros somos los más inteligentes del universo y nosotros somos los creadores de la inteligencia artificial bueno mientras sigamos creyendo eso la presión creo que será cada vez mayor en ese sentido estamos viviendo saltos tecnológicos en el límite que es sincronístico la entrada de Pluto en acuario digamos las entradas anteriores octubre del 22 diciembre del 22 en adelante digamos las posidades de la de de la energía por por fusión ¿no? están allí veremos qué pasa en estos 20 años las posidades de la computación cuántica están allí veremos qué pasa en estos 20 años ¿sí? pero antes que esto sabemos que estamos viviendo diría acuario el el principio del fin de la de las energías no renovables no renovables ¿cierto? o sea el principio del fin de la energía solar encapsulada en el carbón y en el petróleo ¿cierto? de cómo la vida terrestre absorbió energía solar y la concentró en el carbón y en el petróleo bueno el principio del fin de esa energía y la posibilidad técnica de captar energía de otra manera ¿cierto? hidrógeno ¿verdad? Exactamente todas esas alternativas que tenemos delante evidentemente en estos próximos 20 años van a incrementarse no creo que se impongan hasta Plutón en Aries definitivamente pero estamos en ese viaje es interesante esto que antes veíamos como la mente de Elon Musk tecnológica que quiere tirar cohetes a mansalva ¿no? para llegar a Marte y la mente activista de Greta que la tecnología justamente lo que podría colaborar con por ahí es muy idealista ¿no? pero solo gracias a la nueva tecnología que puede llegar a ser que se pare de calentar Gaia digamos ¿no? Sí, sí o sea incluso ahí tenemos ganatismo por la tecnología odio por la tecnología esto se está debatiendo en el inconsciente colectivo ¿no? ¿cómo se procesa esto? digamos nuevamente lo sincronístico de la entrada de Plutón en Acuario creo que chat GTP es Plutón en Acuario estamos asombrados ¿no? por el poder de ciertos lenguajes de computación que nos están haciendo a muchos estremecer por la aparente autonomía o real autonomía de un tipo de procesamiento inteligente que no podemos comprender y de eso no sé si leíste la noticia que en un momento dijeron bueno paremos con con el avance del chat GTP porque no sabemos esto que cómo cómo va a seguir como como que hubo un susto importante ahí bueno diría para los astrólogos esto simbólicamente es claramente Plutón en Acuario ¿no? aparece una nueva inteligencia que nos aterroriza por un lado y el anhelo de control de esa inteligencia ya hemos hablado en todas las reuniones la sensación de caos a la cual se le va a poner un intento de control humano absoluto es la lógica de los próximos 20 años tanto en lo sociopolítico como en lo tecnológico o sea es sincronístico ¿no? en este mismo momento entre el Plutón en Acuario y hay juicios a Google muy fuertes en Estados Unidos la Unión Europea tomó fuertes decisiones sobre cómo regular a las corporaciones tecnológicas no sabemos qué sucede en China que eso es una caja negra pero esta tensión entre las estructuras nacionales y gubernamentales y la lógica de las corporaciones tecnológicas es una tensión que va a estar en juego permanentemente en estos 20 años pero que lo digo esto para nosotros los astrólogos que vemos que está en acto sincronísticamente con la entrada de Plutón en Acuario esto es sincronístico y el otro hecho de estos días que vamos a ver cómo continúa es esto que pasó en Open Eye que es la mayor vanguardia de inteligencia artificial digamos una crisis de poder dentro de la empresa misma que está ligada a Microsoft digamos y tiene que ver con esto que se llama Qstar que es aparentemente un nivel de inteligencia artificial mucho más profundo que lo que hasta ahora ha parecido que no sabemos bien qué está sucediendo allí pero este sincronístico con Plutón en Acuario quiero que lo veamos hay un debate dentro de de los tecnológicos mismos de entregarse a la aceleración natural exponencial de la inteligencia artificial o frenarla para poder de alguna manera metabolizarla igual me viene a a la mente las imágenes de 2001 dice del espacio empieza con el antropoide que usa un hueso para pegarle a los demás y termina con un ser humano tratando de apagar la computadora para porque esa computadora quería vivir no me acuerdo como se llamaba ¿no? sí, sí todo un arco todo ese arco esa obra de arte es tiene que ser meditada en este momento digamos no de Stanley Kauri más allá de que creo que es una proyección humana sobre la inteligencia artificial atribuirle que la inteligencia artificial es paranoica y tiene idea de la muerte estas son proyecciones la inteligencia artificial no es paranoica los paranoicos somos nosotros pero bueno el vínculo con la inteligencia artificial va a provocar una cantidad de proyecciones de un orden psicológico colectivo que bueno que va a ser complejo comprenderlo porque obviamente lo que le atribuimos inmediatamente a otra inteligencia diferenciada es las mismas características nuestras o sea la antropomorfizamos y en esa antropomorfización la idealizamos y nos aterrorizamos cuál va a ser la realidad que que está haciendo el planeta tierra revelando niveles de inteligencia diversificados que están encriptados en los códigos profundos de la tierra y no en los códigos de la mente humana haciendo la mente humana como una fase de la inteligencia planetaria bueno no lo sabemos pero creo que lo que está es lo que está sucediendo por de pronto en esto de concretar lo que estamos diciendo es ver la sincronicidad o sea la agudización de estos temas que están en semilla que ponen nos ponen en crisis nos hacen reaccionar nos hacen proyectar nos hacen discutir sucede con plutón en acuario veremos cómo sigue esto en enero con la entrada más concreta de esta segunda entrada y qué es lo que va a suceder a partir de octubre del 24 cuando se vuelve a poner directo y en noviembre del 24 donde entra definitivamente el protón en acuario si el año de acá a un año podemos si tenés ganas ver si hacemos otra charla con qué está sincronizando el planeta exactamente y seguir rastreando nuestras reacciones fantasías proyecciones temores y aprendizaje pero ahí también como parando la bocha bajando a tierra la pregunta natural que surge es bueno ok estamos observando esta realidad vemos las sincronicidades vemos que esto va para allá ahora cuál sería para vos la manera de acompañar estos procesos tan grandes tan planetarios tan incontrolables en el día a día hay o no o hay alguna manera no sé cómo lo bueno la primer manera es esto digamos que me acuerdo en charlas anteriores es muy perturbador de de que necesitamos una cantidad de cuerpos humanos que entren en onda larga porque todo esto está en onda corta quiero decir que todo lo que está sucediendo rebota en las miríadas de voces que hoy tienen vos a través de las redes y de las opiniones y los juicios y las aceleraciones y esto genera una excitación y una ansiedad y repercute en procesos psicológicos que todavía no dimensionamos por ejemplo nos estamos empezando a dar cuenta de la crisis educativa que sucedió en la pandemia que no sucedió solamente en la Argentina sino que sucedió en todo el planeta todo el planeta está alarmado de la brecha que se produjo en el aprendizaje de los niños y jóvenes a partir de la pandemia que por otro lado trajo el zoom el teletrabajo cambios enormes pero las dificultades psicológicas que hoy están apareciendo en la humanidad creo que se van a incrementar digo esta hiper reactividad ansiosa y queremos comprenderlo todo a la misma velocidad de lo que va sucediendo queremos explicarlo todo a la misma velocidad de lo que está sucediendo lo único que hace es aumentar la excitación y aumentar la ansiedad lo primero es sin sustraernos sino estando muy presentes introducir la percepción de las ondas largas de lo que está sucediendo digo de que esto que está sucediendo es coherente con el movimiento del sistema solar con el movimiento del cielo es incoherente para nuestras viejas identidades pero la la aceptación de la de la coherencia el maravillarse ante la coherencia que sincronísticamente cambia de signo Plutón y sucede ciertas cosas me parece que esto es una manera de que voy a empezar a ver una cantidad de cuerpos en onda en onda relativamente larga o sea que estemos al mismo tiempo en la onda corta de la ansiedad y de la perturbación de la de la miríada de voces que están en juego y al mismo tiempo sintamos que esto tiene una coherencia profunda más allá de nosotros porque sucede en el orden de de los significantes simbólicos de la astrología como abrir mucho espacio y mucha paciencia para darnos cuenta de un montón de cosas que no podemos darnos cuenta ahora porque estamos reaccionando y y para introducir una serenidad en la hiper reactividad no porque si no todo es reacción inmediata ¿verdad? porque obviamente si hacemos el elenco nuevos saltos tecnológicos mayor crisis climática eventos disruptivos de tipo bélico desconciertos por tanta diferenciación los analistas políticos dicen fragmentación en realidad es diferenciación acuario es esto parece diferenciación parece fragmentación e imposibilidad de organizarse ya lo hemos hablado respecto de los métodos capricornianos pongámonos todo de acuerdo y primero es escuchémonos esto lo hemos conversado acuario dice no intentemos ponernos de acuerdo antes de escucharnos porque no tenemos que aprender a escucharnos y esto es muy difícil esto es muy difícil en ese sentido lo que ya hemos dicho vamos a observar intentos cada vez mayores de control sociedades mecánicamente sincronizadas e hiper controladas que ya la podemos ver en lo que llamamos regímenes autoritarios pero que vemos de otra manera por lo que algunos llaman capitalismo de vigilancia por cómo las corporaciones se introducen en el control del comportamiento individual bueno estas sociedades estos humanos sincronizados mecánicamente por un hipercontrol es un lado del juego no deberíamos asombrarnos si eso se potencia no deberíamos asombrarnos porque la reacción natural y como decimos una vez el hormiguero es un arquetipo acuareano o sea un organismo hecho de ocho mil millones de conciencias sincronizadas mecánicamente en interacción con robots e inteligencia artificial esto es es una posea es una posea forma parte del juego y una una humanidad cada vez más arcoiris de infinitas diferencias y que busca modos de vincularse completamente nuevos y relacionamientos cada vez más libres y diferenciados es la otra realidad que está en juego el pulso entre estos dos polos creo que es lo que hay que es lo que tenemos que considerar cada uno de nosotros dentro de sí en este juego y en este sentido en la última conversación lo hemos subrayado y a mi manera de sentir me parece que es lo más importante de todo es el cambio en las relaciones entre lo masculino y lo femenino y el empoderamiento de las mujeres en el en el planeta sin sin ese empoderamiento el desequilibrio de la mente humana no no puede acceder a otra sensibilidad no puede acceder a otra sensibilidad más allá de lo ideológico feminista o no digamos las limitaciones mentales de lo que llamamos patriarcado las podemos comprender pero no no pueden seguir si no hay una participación orgánica de un modo de sentir y de relacionarse que está mucho más ligado a a a lo que el el cuerpo y el psiquismo femenino alberga si no se produce eso no hay un cambio profundo en la psiquis humana y en la sensibilidad humana desde un punto de vista decíamos también en la última reunión si no dialoga en la mente occidental la mente china y la mente hindú por lo menos vuelvo a decirlo creo que lo hindú en los próximos 10-20 años va a ser un salto fuertísimo porque es una mente muy potente que tiene que entrar en juego la mente china ya está entrando en juego la mente occidental está en juego hay otras mentes en juego pero me parece que esas tres mentes tienen que dialogar lo hacen nacionalísticamente lo hacen desde su orgullo desde su reivindicación hasta escucharse en este sentido porque lo digo al mismo tiempo que con lo femenino y quizás la mayor contribución que hace al diálogo de las mentes occidente en su arrogancia digamos lo menos arrogante es que la idea de empoderamiento de la mujer está en occidente ese es el máximo aporte digo la idea porque todavía en el mundo de Silicon Valley en el mundo de las finanzas en el politburo chino lo femenino no aparece pero la idea la idea se está imponiendo así como las ideas de igualdad y libertad en el ciclo anterior de Plutón en Acuario se empezaron a manifestar y trajeron una cantidad de consecuencias que hacen en el mundo que hoy somos la idea de que tiene que cambiar inexorablemente la 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 proporción de la presencia protagónica de lo femenino en la civilización humana que esa idea se abra paso y se convierte en realidad en todas las civilizaciones y en el diálogo entre las distintas civilizaciones me parece que es del orden de lo esencial y es una necesidad de la tierra sentirlo como una necesidad que lo femenino traiga sus diferencias una necesidad y que participe del diálogo en las transformaciones de su propia voz y sea escuchada y eso lo modifique a todos en todos los lugares de la tierra creo que eso es es una necesidad de Gaia de paso le damos el nombre femenino pero es una necesidad y es una necesidad psíquica que todos tenemos no importa qué cuerpo tengamos de que cambien las proporciones entre sensibilidad y racionalidad entre intuición corazón y anhelo de dominio y explicación de todo que cambien esas proporciones en todos nosotros porque sin este cambio de proporciones en cada uno y en cada civilización las posibilidades de que la especie humana dé nuevas respuestas más armoniosas y de mejor vínculo con los sistemas de los cuales formamos parte si esto no sucede las posibilidades son muy bajas bueno eso está me parece como como tarea para el hogar fundamental en el sentido bueno esto eso sí podemos hacer cada uno de nosotros predisponernos a esa apertura eso me parece como si bajarlo también como eso va a transformar y enriquecer la sensibilidad de lo masculino la racionalidad la inteligencia de lo femenino va a ser un mundo nuevo eso eso es un mundo nuevo y como vos bien decís empieza por casa empieza en cada uno en las proporciones internas de cada uno y en los vínculos concretos de cada uno y esa dimensión del aprendizaje y de la revolución psíquica se juega en cada uno me parece que es lo más concreto que podemos hacer más allá de de ser cada vez más sensibles este y cambiar de dieta y todas las otras cosas que podamos hacer como individuos creo que lo más importante es es este cambio en la sensibilidad que implica una nueva relación entre lo femenino y lo masculino en cada uno pero muy concretamente en los cuerpos específicos como también decías antes nosotros como occidentales estamos por ahí un poquito más inmersos en ese ecosistema que por ahí ahora en Afganistán o vaya a saber en alguna tribu creo que es una reflexión que vale esto es por supuesto subjetivo pero para mí la arrogancia de Occidente en el desprecio por las otras civilizaciones es es un tanto repugnante y y tenemos que sufrir un shock y es evidente que civilizaciones como la China o la hindú se enojen con nosotros porque no pueden ser despreciadas como las hemos despreciado con el valor intrínseco que tienen pero quizás en esta arrogancia que nosotros tenemos hay un valor hay un aporte que estamos haciendo que es sacudir a todas las civilizaciones en un quiebre con una antiquísima organización que a falta de otro nombre mejor somos patriarcal y que evidentemente tanto la civilización china como como la hindú como como la árabe en esto tienen mucho para aprender aún ¿no es cierto? en este diálogo necesario objetivamente es algo objetivo es algo objetivo que forma parte del diálogo ¿cierto? tiene que haber un diálogo de mentes diferentes de tipos de mentes humanas diferentes que valoren hemisferio derecho hemisferio izquierdo masculino femenino distintas civilizaciones que valoren distintas inteligencias que es la inteligencia de la biodiversidad es una inteligencia tan importante como la humana y la inteligencia que nace del silicio y que llamamos hoy todavía artificial es tan importante como la humana y todo ese concierto de inteligencias y sensibilidades que antes no podíamos aceptar existieran tenemos que reconocerlas aceptarlas abrazarlas y dejarnos transformar por esa sinfonía diversificada de sensibilidades e inteligencias que es que es la tierra bueno Uge vamos cerrando si te parece si claro te quería agradecer por compartir estas estas conversaciones estas charlas por ahí trayendo un poco esto puede ser algo que me sale decir que por ahí vos como Eugenio Garuti se te puede llegar a ver como una persona muy que se mete con los niveles abstractos de la mente que relaciona y articula símbolos y creo que poca gente conoce tu corazón tu corazón muy amoroso así que bueno solamente quería agradecerte decirte esto y bueno por ahí la seguiremos en nuestro momento te agradezco Ale te agradezco por estos diálogos sé que no que son que son complejos pero creo que han sido ricos creo que hoy bajamos la pelota a tierra un poco más digamos para algunos que piden más concreción pero que no hay concreción posible sin sin una comprensión holística ¿no? y esto es el el trabajo que hemos tratado de hacer en estas charlas y como decíamos bueno si 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 el universo quiere en un año volvemos a a revisar esta conversación tal cual a reactualizar bueno saludos a todos un abrazo grande Ale chau gracias 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 Gracias.